Las imágenes del siguiente vídeo pertenecen a Nanjing, una ciudad de 9 millones de habitantes situada a 300 kilómetros al este de Sangal. La principal atracción turística de Nanjing está fuera de la ciudad, en la montaña púrpura, un paisaje cubierto de lomas y bosques de bambú lleno de templos y monumentos. Estamos viendo imágenes del templo Linggu, construido por la dinastía Liang en el año 525, pero posteriormente la dinastía Ming lo decoró y lo engrandeció hasta que quedó en el estado actual. La montaña púrpura Cerca del templo Linggu está el mausoleo de Sun Yat-sen, considerado el padre de la China moderna. Sun Yat-sen era en el año 1912 el presidente del partido nacionalista chino. Después del derrocamiento de la última dinastía china, Sun Yat-sen proclamó la república y fue nombrado su precedente. La última visita en la montaña púrpura es a las tumbas Ming, a las que se accede a través de este bonito paseo, repleto de estatuas talladas en granito. Nos disponemos a ver las imágenes del museo de la masacre de Nanjing. En el año 1937 en plena segunda guerra mundial, los japoneses sitiaron Nanjing, que en aquella época era la capital de China. El gobierno huyó y recomendó a los habitantes de la ciudad que la abandonasen. A la entrada de los japoneses, en la ciudad se cometieron brutales excesos con los tubiles que habían quedado en la ciudad. Más de 300.000 personas fueron asesinadas por los japoneses de una manera sádica. El episodio todavía tensa las relaciones entre China y Japón. Más de 300.000 personas fueron asesinadas por los japoneses de la ciudad de Nanjing. En el que se encuentra el templo de Confuccio. La filosofía de Confuccio aboga por una sociedad jerárquica basada en el buen gobierno y las obligaciones familiares. Basadas en la benevolencia, la rectitud y el respecto a los cinco lazos morales en las relaciones humanas. Gracias por haberes ¡Suscríbete al canal!